¡Suscríbete! 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 ¡Tú me vales ya! ¡Alco el mismo! ¡Tú me vales ya! ¡Usted es un canal! ¡Hitse estoy there! Y a todos los frutos de fútbol, de sangre morirán, acechan a la ferraplica, al fiolón. La presencia, la resta morgue De una pila de cuerpos podridos Entre los gusanos gallotes Del gusto, del festín, acobro Ciertos, han desaparecido sin dejar Más orgullo, junta, a un asesino seria El sol, el culpable de todo En la vida, no se viva propiedad Los animales, sin círculos Agua, saludos, no comen muñas En la vida, no se viva propiedad Y no se viva propiedad El sol, el culpable de los ingleses Los sueños, dormientes, fiebres Y las maneras de las mujeres Más alberto de seres Pesqueros, todo es un mundo ¡Suscríbete! 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 Ahí está tu brazo, yo. Pídeme, a mi favor, a través de la vela Sus macabros y los trabajos ¡Puedes para que se me haya jugado! ¡Puedes lo que tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!